El monstruo de la caja de juguetes, al escuchar este nombre se te puede venir a la mente el coco o algún monstruo que puede salir en las pesadillas de un niño, pero no, es mucho peor que eso, tanto así que es de lo más impactante que he visto, no creerás lo que este señor fue capaz de hacer. Ya saben que siempre digo, no chicos, hablo de este caso porque no hay muchos videos de él en YouTube, así que acá vengo a ser el primero, el pionero, me sacrifico por todos, soy el mejor del mundo, no, acá no pasa eso porque ya hay varios videos que hablan de este caso, pero creo que no hay lo suficientes porque todos deben conocer esta historia que no creo que es así como que súper súper famosa, porque cuando un criminal es tan prolífico es muy difícil documentar lo que pasó, aunque por más que lo intentes, siempre queda evidencia. Así que acá nos dimos la tarea de compilar la historia para que te impacte como si la estuvieras viviendo, así que aquí no te voy a dar ni la más mínima pista de lo que puede ser la caja de juguetes, nada más quiero que llegues a la parte en la que se atan los hilos del caso, solo digo que no pensaba que algo así podía pasar en la vida real. ¿Qué tal? Yo soy Fusco y este es el caso del asesino de la caja de juguetes. En Belén, Nuevo México, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1939 nació David Parker Ray, sus padres se llamaban Nettie y Cecil Ray, la familia era muy pobre, no tenían un lugar propio para vivir y por eso vivían con los padres de Nettie en un establecimiento agropecuario muy pequeño. Ahí nacieron y criaron a David y a su hermana menor, Peggy. El padre de la familia, Cecil Ray, era alcohólico y violento, le pegaba tanto a su esposa como a sus hijos y cuando David tenía 10 años, Cecil terminó abandonándolos a todos. Esto hizo que Peggy y David se fueran a vivir con sus abuelos paternos a una granja en Mountaineer, Nuevo México. Si bien las cosas no estaban tan bien desde el principio, el irse a vivir con sus abuelos fue todavía peor. El cambio fue drástico para los niños, ahora tenían que enfrentarse a otra figura siniestra y esta era Ethan Ray, su abuelo. Este hombre tenía cerca de 70 años y para vivir bajo su techo, obligatoriamente había que seguir una serie de reglas estrictas que de no cumplirlas, a los niños le esperaban severos castigos corporales. Castigos los cuales se cree que hicieron que a Ray se le fueran zafando los primeros tornillos. Ray, debido a esta crianza, se convirtió en un niño tímido y torpe. Le fue muy difícil adaptarse a la nueva escuela en ese nuevo pueblo. Las constantes agresiones de su abuelo no le dejaban pensar, y en un principio pensaba que la escuela iba a ser una escapatoria, pero no. Acá también los compañeros de clase lo acosaban cada vez que podían. Ray, mientras iba creciendo, se hacía cada vez más tímido con las chicas y estos problemas crearon inseguridades irreparables. Por esto empezó a apoyarse en las drogas y en el alcohol. Pasaba gran parte de su tiempo solo consumiendo todo tipo de sustancias a la vez que veía revistas para adultos y veía tanto este contenido que sus gustos empezaron a distorsionarse a un nivel que solo se sentía excitado con contenido extremo. Y acá es cuando desarrollaría su afán en lo que pronto se convertiría en su obsesión y haría que en los próximos años varias personas perdieran la vida de las peores maneras posibles. Y esto era el sadomasoquismo. Un pequeño inciso acá, esta práctica no es mala. Desde que existe el ser humano, un gran grupo de personas se sienten atraídas hacia un tema de dominancia y eso está genial. Pero como vas a ver más adelante, los gustos de Ray se distorsionaron tanto que él se excitaba más por el dolor que por cualquier otra cosa. Cuando Ray tenía 14 años, su hermana Peggy descubrió su colección de fotografías eróticas que incluían actos de sumisión y otras imágenes impactantes. Estamos hablando de los años 50 y acá otras cosas eran las que impactaban al público. Digo esto porque de seguro tú le enseñas una de esas fotos a un niño de la actualidad y te dice que eso se lo enseñan en la escuela, pero acá no existía el internet. Y eso le pesaba a Ray ya que rápidamente se aburría de las imágenes que disponía para darle ahí a la matraca. Así que empezó a hacer uso de una técnica milenaria y esta era la de dibujar él mismo lo que sabía que sí le excitaba. Y bueno, con eso sí que lograba la inspiración suficiente para darle ahí a la anguila. Y oye, mi respeto es a este tipo que en serio acá hizo el adaptarse, sobrevivir y vencer. Cuando Ray terminó la escuela secundaria empezó a trabajar como mecánico de automóviles, cosa que se le daba muy bien. Luego se incorporó al ejército de los Estados Unidos donde siguió trabajando como mecánico. Era alabado por su gran labor, pero ninguna medalla ni servir a su país lo llenaba, así que terminó retirándose del ejército con una baja honorable. En el amor tampoco nada le salía bien a Ray. En 1959 se casó con una chica de su pueblo y en 1961 se divorció. Se volvió a casar con otra mujer y volvió a divorciarse en tan solo seis meses. En 1966 de nuevo se casó, esta vez en Albuquerque con Glenda Burdín. Con esta mujer, a un año después de haberse casado, tuvo una hija llamada Glenda Jean, pero todos la conocían como Jessie. Recordemos este nombre ya que luego volveremos a Jessie, la hija de Ray, porque esta será una pieza fundamental de toda la locura que se va a desatar. Ray también tendría otra hija, pero el nombre de ella no se hizo público y también ella con todas sus fuerzas luchó para que su nombre no estuviera ligado a todas las locuras de su padre y con razón. Pero como seguía por acá, en los años 60, Ray estaba empezando a sacar a la luz esas perversiones que tenía en mente. Por supuesto, en sus matrimonios estos rasgos aparecieron. Primero tímidamente y después se fueron volviendo cada vez más densos. Él quería extender los límites más allá, pero ninguna de sus esposas accedió y por eso terminaron sus tres matrimonios. Dicen que la tercera es la vencida, pero para Ray no fue así. De esta manera decidió dar rienda suelta a sus fantasías enfermas sin importar lo que opine la otra parte. Ya no iba a esperar a que sus parejas consintieran sus gustos. Ahora iba a buscar mujeres por la fuerza y sin importarle nada iba a hacer con ellas cualquier experimento que se le viniera en mente. Y sí, le digo experimento y no fantasía porque era demasiado retorcido lo que a este tipo le gustaba. Lo que hacía tiraba más al dolor que al placer, pero todo esto tenía que darse en un lugar único. Y aquí es cuando viene a la historia la famosa caja de juguetes. Ray empezaría tarde a cometer sus mayores crímenes. Estamos hablando de que ya tenía 50 años, pero creo que esto lo hace más retorcido porque su plan de jubilación estaba súper alejado al de cualquiera. Ya sabes, la gente normal después de una larga vida de trabajo se retira a vivir tranquilamente a una casa en el campo, pero Ray agarra y se va a Elephant Butte, una ciudad de Nuevo México en medio de la nada, con un lago artificial muy bonito y gigante, hasta aquí todo normal, pero como era una zona que conectaba con ciudades muy pobladas, era económica y un poco desértica. Acá habían muchos vagabundos, adictos y trabajadoras sexuales. Estamos hablando de que por los años 90, esta era la segunda ciudad con mayor tasa de criminalidad en los Estados Unidos. Acá pasaba de todo y la policía hasta se había vuelto insensible ante los casos que pasaban allá, lo cual venía perfecto para el plan de Ray. Continuando con su plan de retiro, con sus ahorros, se gastó 100 mil dólares en un trailer insonorizado de color blanco, el cual iba a estar en su jardín. Acá sucedería lo peor. Como Ray era un mecánico experto y sabía cómo construir cosas, no le fue difícil armar toda una fortaleza. La caja de juguetes fue planeada cuidadosamente. Todo estaba estudiado y calculado para infringir el mayor daño posible a quienes tuvieran la desgracia de caer ahí. Para que te hagas una idea, la caja de juguetes estaba equipada con sistema de poleas, esposas, látigos, cadenas, correas, clavos, jeringas, agujas, palos, tijeras, sopletes, hojas de afeitar, taladros, candados, una silla ginecológica y juguetes sexuales de todo tipo. También había instrumental médico como bisturís y sierras quirúrgicas. Muchos de estos artefactos eran modificados o creados directamente por Ray. Por ejemplo, tenía uno de estos juguetes sexuales que se ponen en los tobillos para dejar las piernas abiertas. Y esto es algo común, pero la máquina que él había creado abría tanto las piernas de las víctimas que les dislocaba la cadera o les desgarraba los músculos. El lugar parecía sacado de una película de terror. Que por si no quedaba claro, afuera había un cartel que le ponía el nombre de Devil's Den. Es decir, la guarida de Satán. Acá dentro había un sistema de televisor en una esquina para que las víctimas pudieran ver todo lo que él les hacía mientras estaba sucediendo. Tal era el sadismo y la dedicación de Ray que escribió minuciosamente un manual de procedimientos en el que describía detalladamente cómo se debía tratar a una esclava sexual. Podías esperar que en este caso solo Ray iba a ser el único detrás de todas las atrocidades, pero desafortunadamente este hombre tenía varios cómplices. Y lo más curioso es que una de las más fieles compañeras de Ray en esta oscura travesía fue su propia hija, Jessie. Y no solo es que ella indirectamente ayudaba o que hacía cosas por encimita, no, también compartía los mismos gustos que su padre. Jessie, bajo su inocente apariencia, entraba en confianza con chicas en bares para luego drogarlas y llevárselas a su padre. También a través de Jessie fue que Ray conoció a su pareja, quien estaba tan enferma como él. Y fue la que lo apoyó y lo animó a que se comprara el tráiler, que por si no fuera suficiente, también era su socia en todas las torturas que se llevaban a cabo en la caja de juguetes. Esta mujer era Cindy Hendy. Cindy trabajaba en un parque estatal y estaba escapando de una relación tóxica con un exnovio. Era amiga de Jessie, la hija de Ray, y terminó siendo amante del padre de su amiga, a pesar de que ella tenía 37 años y Ray 57. Cindy era una mujer con una vida difícil. Según ella, había sido abusada a los 11 años y su familia no le creyó. Abandonó la escuela a los 15, llevó a luz a un hijo a los 16 y luego tuvo dos hijos más de dos hombres diferentes antes de llegar a los 20. Cuando su hijo menor cumplió 10 años, Cindy sintió que ya no podía criarlos y se los envió a sus abuelos. De Seattle se mudó a Truth or Consecuences para evitar ser arrestada por falsificación, robo y posesión de drogas, y una vez en Nuevo México se hizo amiga de Jessie. Ray y ella inmediatamente conectaron compartiendo esos gustos retorcidos por la maldad y la violencia. Entre los dos se dedicaron a secuestrar y torturar mujeres con una ferocidad pocas veces vista. Uno de los problemas al contar esta historia es que David actuaba de una forma muy prolífica, y por como verás más adelante, su final tampoco ayudó mucho a saber qué fue lo que pasó exactamente, así que en muchas cosas solo podemos guiarnos por su testimonio, que no sabemos si es cierto o no. Él aclamaba que cuando tan solo era un adolescente, mientras otros jóvenes de su edad se preocupaban por las notas escolares, o por conseguir sus primeras parejas, él ya había conseguido secuestrar a una mujer, a la cual ató a un árbol, torturó por quien sabe cuánto tiempo, y terminó asesinando. Pues resulta difícil de creer que desde tan pequeño haya sido capaz de no solo torturar y matar, sino de hacer desaparecer un cuerpo sin dejar ningún tipo de pista. Pero si tenemos en cuenta lo que vendría más adelante, pues no creo que tampoco hayan motivos para inventarse algo así, ya que crímenes en su historial no le harían falta, pero quién sabe lo que puede pasar por la mente de alguien así, aunque de ser verdad, Ray se tomó una enorme pausa entre su primer asesinato y el siguiente. En 1995, la policía hizo una primera conexión entre David, su hija Jessie, y una mujer desaparecida llamada Jill Troya, a quien vieron por última vez en un bar visiblemente drogada y alcoholizada, saliendo con Jessie del último lugar donde la vieron viva, pero como podrás imaginar, nunca encontraron un solo indicio de que padre e hija hayan participado en la desaparición de Jill, pero al año siguiente la suerte comenzaría a agotarse de a poco para esta familia perturbada. El 24 de julio de 1996, Kelly Garrett, una chica joven y sociable, decidió ir al salón Blue Water. Este era un bar al que frecuentaba para echarse sus tragos que tanto disfrutaba, y esta noche tenía aún más ganas porque tuvo una discusión bastante grave con su esposo, así que se fue de casa para olvidarlo todo, pero lamentablemente Kelly tendría la mala suerte que en este bar se encontraría con Jessie, la hija de Ray. Jessie rápidamente entró en confianza con Kelly, y tras charlar un rato y jugar varias partidas de pool con otros amigos, Kelly sentía que el venir a este bar para olvidar sus problemas en casa fue lo mejor que pudo hacer, pero en realidad terminó siendo lo peor, ya que no sabía que Jessie la tenía en la mira para ser su próxima víctima, y que una de las cervezas que estaba tomando tenía un poderoso sedante. De alguna forma los amigos de Kelly no estuvieron pendientes de ella, y a lo mejor como Jessie era una mujer, pues no sospecharon, así que no le fue complicado llevar a la víctima sedada al tráiler. Lo que Jessie no tomaría en cuenta es que Kelly tenía un tatuaje en su pierna, esto puede parecer un dato insignificante, pero aquel no era un tatuaje común y corriente, era un diseño distinto a lo que se llevaba por esa época, que era más que todo tradicional americano, este era un tatuaje que solo tenía ella y nadie más en el mundo. Durante los siguientes tres días, David y su mujer Cindy hicieron que Kelly viva todo un infierno de torturas, mientras la mantenían drogada, pero al tercer día ya cansados del llamado por Rey juguete nuevo, y al ver que todo el castigo no había terminado con la vida de la mujer, decidieron cortarle la garganta, y Rey la subió a su camioneta, para luego arrojarla a un costado de una carretera solitaria, luego volvió a su casa para ordenar todo, y empezar el proceso de buscar una nueva víctima. Pese a que Rey sería conocido por no dejar ni la más mínima evidencia, sabemos con certeza que era un asesino serial, porque existe una grabación de más de 40 minutos que hizo en 1993, este era un monólogo que le ponía a cada una de las víctimas, para informarles cómo se tenían que comportar durante la aventura, como él le llamaba, y ahí afirmó en repetidas ocasiones, que si la mujer se portaba mal, no tenía problema en matarla, porque ya lo había hecho antes. Para que te hagas una idea de lo terrorífico que era esto, piensa que en una tarde de la nada, pierdes el conocimiento, y de repente estás en un sitio desconocido, que parece sacado de una película de terror, y escuchas esto. Hola, ¿Estás confortable ahora mismo? Me lo confío. Arribles y ankles chained, gagged, probablemente blindfolded. You are disorientado, y scared too, I would imagine. Perfectamente normal, under the circumstances. For a little while at least, you need to get your s*** together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. Ray lo había pensado todo, hasta construyó meticulosamente una reputación intachable en su comunidad. Era un mecánico respetado, sus compañeros de trabajo lo definían como un hombre inteligente y simpático, tenía una camioneta con el logo municipal que le permitía circular por áreas de acceso restringido para el ciudadano común, y vivía en una parte de Estados Unidos repleta de viejas minas abandonadas y kilómetros y kilómetros de desiertos con cavernas imposibles de rastrear. La policía no tenía ningún motivo para sospechar de él porque si bien vivía en una zona donde los crímenes violentos eran y son hasta el día de hoy cosa del día a día, Ray era un hombre que no lucía como un asesino, hablaba con elocuencia, parecía tímido frente a las mujeres y jamás se le veía haciendo comentarios fuera de lugar. Podía pasar tranquilamente como el buen vecino un poco retraído que todos tenemos en nuestros vecindarios. Con esto sembrado, Ray y Cindy empezaron una rutina de salir a cazar víctimas para llevarlas a la caja de juguetes. Buscaban mujeres aparentemente vulnerables que anduvieran solas por la calle que no representaran un peligro a la hora de secuestrarlas. Eran mujeres bonitas, principalmente jóvenes adultas o adolescentes de buen cuerpo como le gustaba decir a Ray que cumplieran ese rol de esclavas durante un par de meses hasta que se cansaran de ella y salieran a conseguir una nueva víctima. En la ya mencionada grabación, Ray le comunicaba a las mujeres que también su amante iba a participar en las violaciones y que ocasionalmente participarían sus amigos y hasta el ovejero alemán que tenía en la casa. Sí, Ray no se conformaba con hacer participar a su amante y a su hija también era fanático de involucrar animales en sus prácticas. Las mujeres tenían que referirse a él como amo y a Cindy como ama porque para ellos esto se había convertido en un juego sadomasoquista de calabozo. Veían a las mujeres como un juguete más con el que se entretenían y las trataban como animales de granja manteniéndolas limpias y alimentadas. Y al final de la cinta Ray le explicaba a la víctima que cuando finalizara todo la drogarían durante algunos días y que mediante diversas técnicas de lavado cerebral conseguirían borrar la memoria de todo lo que pasó y la soltarían. Yo personalmente no creía que esto fuera posible pero como verás más adelante esto ayudó a David a volar bajo el radar de la policía durante tres años pero como este método no era perfecto el comienzo del fin vendría por esto aunque no sería nada fácil. El 22 de marzo de 1999 Ray merodeaba de noche por una zona de prostitución en Elephant Butte. Ahí se topó con Cynthia Vigil que era una joven prostituta que caminaba sola aquella noche. Ray la llamó ella se acercó y acordaron un precio para los servicios de la mujer. Ella se subió a la camioneta y tras terminar con el trabajo comenzó la pesadilla. David sacó una placa de policía falsa e intentó detener a la mujer por el delito de prostitución. Ella se resistió pero fue en vano. Una descarga eléctrica la inmovilizó y para cuando pudo recuperar el movimiento ya era demasiado tarde. Estaba sin saberlo dentro de la caja de juguetes atada desnuda y escuchando una grabación en donde su captor le describía con terribles lujos de detalles cuál iba a ser su destino. Durante el día siguiente todo fue de acuerdo a los planes del rey. Las torturas y el abuso venían sin parar. Esto sumado a los castigos corporales por desobedecer convertían esta experiencia en un infierno. Encima Cynthia sabía que por su oficio probablemente no la estarían buscando. El panorama era completamente desolador. Como nunca había pasado antes la mañana siguiente le ofreció a Cynthia una oportunidad única. David estaba trabajando y había olvidado las llaves de todas las ataduras al alcance de la mano de la pobre mujer. Cynthia sabía que estaba siendo vigilada por un sistema cerrado de cámaras y que Cindy en ese momento que al parecer estaba hablando por teléfono podía salir en cualquier momento. Pero a este punto ella sabía que ya no podía tener miedo. No hacer nada significaba el fin. De esta manera débil y agotada por el abuso Cindy tomó las llaves que estaban en una mesa y consiguió librarse de las ataduras. Ahora Cynthia una vez en libertad no tiene mucho tiempo para pensar cómo salir a la calle porque por el ruido ocasionado Cindy se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se apareció en la habitación enfurecida y con un picayelos en la mano. Esta sin dudarlo atacó a la pobre Cynthia y consiguió apuñalarla en el cuello pero no fue una herida mortal. Entre sangre y gritos las dos mujeres se enredaron en una pelea por la supervivencia. Cynthia sabía que su vida dependía de ganar aquella batalla y Cindy sabía que si su víctima se escapaba probablemente sería el comienzo del fin. En medio de la batalla de alguna forma Cynthia consiguió alcanzar una lámpara que había en el trailer y con la fuerza sobrehumana que te da la desesperación le partió el aparato en la cabeza a Cindy. No la mató ni mucho menos pero ganó unos valiosos segundos que aprovechó para salir de la caja de juguetes. Cynthia herida chorreando sangre y agotada por las noches previas corrió desnuda hasta llegar a la casa de un matrimonio vecino los Breach quienes por suerte le creyeron y la resguardaron mientras llamaban a la policía y a una ambulancia. Por lo disparatado que era la historia y por el hecho de que Cynthia era una trabajadora sexual adicta a las drogas las autoridades en un principio no le creían mucho pero tras ver que claramente en esa pelea que esta mujer decía haber tenido estuvo a punto de perder la vida la policía decidió echarle un ojo a la casa de Rey acá no encontraron a la pareja de monstruos porque ellos salieron a buscar a Cynthia pensando que aún seguía por ahí pero por supuesto después de un rato buscando y no encontrar a su víctima volvieron para encontrarse a los oficiales invadiendo la caja de juguetes quienes de inmediato al ver semejante guarida se dieron cuenta que no estaban ante una pareja con gustos sexuales un poco fuera de lo normal sino con un potencial asesino en serie la fiscalía sin embargo necesitaba evidencia sólida ellos sin escrúpulos decían que la palabra de una prostituta adicta no tenía peso en una corte necesitaban encontrar un cadáver o una víctima que hubiera sobrevivido a los ataques el caso era un rompecabezas incompleto en teoría todo estaba pero no se podía hacer nada encontraron un video en el que se veía como Rey manoseaba una mujer atada a una silla ginecológica pero ella no parecía resistirse seguramente por todas las sustancias que le habían metido o porque ya se había resignado ante la vida y sabía que este era su fin pero Rey se logró salvar de culpa alguna porque declaró que solamente buscaba mujeres que le daban su consentimiento para hacer estas prácticas extremas ni las ilustraciones y fotografías sobre mujeres atadas y torturadas de las peores formas eran pruebas suficientes para condenar a Rey y a su mujer en un tribunal no había material genético de otras víctimas en ningún lado esto hasta que la policía logró tener de su lado a un cómplice que participó en al menos un asesinato este era Dennis Roy Yancy a quien se acusaba del asesinato de su ex novia Mary Parker a quien secuestraron y abusaron de formas inimaginables según declaró Yancy David obligó al hombre a estrangular con una cuerda a la mujer durante un largo tiempo hasta que Mary completamente debilitada por los días de abusos torturas y drogas dejó de respirar después viajaron a un lugar apartado en el desierto en donde entre los dos la enterraron a poca profundidad acá los oficiales le dijeron a Yancy ok si esto es cierto llévanos a donde enterraron el cuerpo y problema resuelto Yancy no tuvo problema alguno con esta petición y llevó a las autoridades al lugar donde enterraron el cuerpo pero jamás encontraron nada aparentemente Ray volvió a la tumba improvisada desenterró el cadáver y lo escondió en alguna otra parte previendo que algún cómplice podía delatarlo Ray siempre estaba 10 pasos adelantado del resto y una vez más no había ninguna prueba en su contra pero lo que no se esperaría era que una cinta de VHS de pésima calidad que habían encontrado los oficiales escondía un secreto que acabaría con todo por la baja calidad y los malos planos en ninguno de los videos grabados por Ray se había podido identificar a una víctima esto era lo que lo salvaba pero a una de las víctimas se le podía apreciar un peculiar tatuaje en su pierna este se veía borroso pero estaba ahí el FBI consiguió mejorar la calidad de la imagen y los noticieros empezaron a reproducir la ilustración buscando a la dueña de aquel tatuaje en esos momentos en Colorado se encontraba una mujer que estaba viendo el noticiero sus últimos 3 años habían sido terribles sufría ataques de ansiedad por cosas que no tenían sentido como por ver cinta de embalar su marido la había acusado de infidelidad una noche que salió a jugar pool con sus amigos este nunca le creyó el que no recordaba donde había estado durante 3 días y porque había aparecido en una carretera con un tajo en la garganta el hombre le pidió el divorcio y ella intentó alejarse de todo su cerebro ya había reprimido toda la pesadilla pero ese día al ver el noticiero el horror volvió a salir a flote su mente le iba a explotar porque nadie más podía tener ese dibujo en su piel solo ella y los periodistas no paraban de decir que la mujer que llevaba este tatuaje podía ser clave para atrapar a un asesino serial Kelly Garrett supo que ella era la del video la memoria corporal empezó poco a poco a devolverle fragmentos de la pesadilla que había sufrido haciendo que se diera cuenta que lo que había vivido era real se contactó con la policía y empezó un arduo proceso legal para llevar tras las rejas a David Parker Ray en total habían 3 mujeres que acusaron a Ray estaba Cynthia Vigil quien nunca llevó a juicio porque la fiscalía consideró que por su oficio nadie la tomaría en serio también estaba Angélica Montano que llegó a declarar que fue abusada y torturada en la caja de juguetes pero poco antes del juicio murió llevándose su testimonio a la tumba y por último estaba Kelly Garrett quien era la única apta para aportar un testimonio en el juicio y toma en cuenta que era la que menos recordaba lo sucedido Patty Ross también fue una víctima que se animó a acercarse a la policía para describir en detalle los horrores que sufrió dentro de la caja de juguetes las autoridades le mostraron un video en donde David y Cindy torturaban a una mujer con un hierro al rojo vivo era una escena irreal como todas las que sucedían dentro de ese taller satánico las autoridades necesitaban confirmar el testimonio de Patty ella pudo dar muchísimas precisiones sobre el contenido de la caja de juguetes sobre los elementos que habían ahí sobre las torturas que recibió sin embargo a la mañana siguiente Ray se cobró una nueva víctima Patty al pasar tanto tiempo hablando con los investigadores revivió lo ocurrido como nunca había hecho antes no fue capaz de soportar aquella tortura una vez más tal vez la idea de enfrentar a ese demonio que convirtió el resto de su vida en un infierno era demasiado nunca llegó a ir al juicio y testificó oficialmente al día siguiente de hablar con los investigadores Patty Rost se quitó la vida con un certero disparo en la cabeza el juicio estaba a punto de comenzar el rey de la nada lograba sacarse de encima las evidencias que lo culpaban lo que tenía en su contra era muy poco y aunque parezca imposible de creer Kelly Garrett estaba lista para revivir el calvario ya que ella sabía que su testimonio era crucial para salvar a más mujeres en el futuro tenemos que entender que el juicio no fue sencillo en el primero el juez no aceptó como evidencia la cinta en donde Ray relataba como iba a torturar a la víctima y confesaba otros asesinatos esto porque Kelly no recordaba haberla oído estaba demasiado drogada cuando la tuvieron cautiva y en su memoria solo habían imágenes sueltas es raro de explicar pero su cuerpo si que recordaba lo que le habían hecho pero su mente no el abogado defensor de Ray se encargó de derribar la credibilidad de la mujer y el primer juicio terminó con un veredicto de inocencia que nadie se esperaba pero ni Kelly ni los fiscales se iban a rendir fácilmente consiguieron un segundo juicio con un nuevo juez y jurado Kelly tuvo que subir una vez más para confrontar a su captor que siempre la observaba con una sonrisa maliciosa en el rostro tuvo que enfrentar las mentiras de los abogados y los intentos de desprestigiarla pero el juez esta vez aceptó la grabación hecha por Ray a esto se sumó el testimonio de Jansi y Cindy quienes confesaron sus participaciones en aquellos horrores Jansi recibió una condena de 30 años pero ninguno de los cargos fue por asesinato jamás encontraron un cuerpo el hombre está en libertad desde 2021 Cindy fue condenada a 36 años en prisión en el año 2010 pero fue liberada bajo custodia en el 2019 en la actualidad ambas bestias están en libertad viviendo en relativa tranquilidad en algún lugar de Estados Unidos las tácticas de Ray de drogar a las víctimas y lavarles el cerebro le funcionaron a la perfección pese a que fue un caso mediático internacional ninguna otra mujer apareció para testificar sobre los horrores tal vez no recuerden lo que sucedió o tal vez no quieran ese tipo de exposición la policía sin embargo nunca fue capaz de encontrar un solo hueso que relacionara a Ray con un asesinato así que no pudieron condenarlo por esto porque sin cadáver no hay condena de lo que no se pudo zafar fue de la condena por secuestro tortura y violación Ray aceptó los cargos y realizó un trato que hizo que su hija recibiera tan solo dos años y medio de prisión por todos los horrores que hizo de capturar a las víctimas y si hizo eso también seguro que estaba metida en otras cosas Jesse al igual que los otros dos cómplices la sacó demasiado barata David por otro lado recibió una condena de 224 años en prisión sin posibilidad de apelar la condena el 28 de mayo de 2002 estaba todo listo para que la policía interrogara a Ray para ver si podían obtener información que los llevara a la ubicación de los cuerpos que él había confesado deshacerse tanto en la grabación como en sus diarios íntimos pero cuando Ray estaba esperando para declarar ante la policía estatal sufrió un paro cardíaco a pesar de los esfuerzos de los médicos no se pudo salvar a Ray y falleció a los 62 años haciendo que no solo se llevara sus secretos a la tumba sino dejando como un chiste su condena estuvo preso solo por 8 meses un tiempo demasiado breve de castigo para un monstruo que tanto daño hizo gasté todas mis neuronas en compactar esta historia así que no hay ni moraleja ni chiste final solamente te pido que te suscribas al canal asegúrate que estés suscrito por favor eso me ayuda a hacer más este tipo de videos que ven que estoy subiendo videos más constante yo cumplo mi palabra puedes pasarte por los otros videos que he hecho también por acá y ya sabes que como siempre nos vemos en la próxima hasta la próxima